J-Fress La flor más linda de mi jardín La gente a diario solían decir Que su belleza y su color No hay otra igual alrededor Se ve muy bien e inspira Pero a su lado ese sapo feo arruina Todos sus detalles Y su imagen daña todos sus detalles Y la hace ver mal Yo el sapo es de la flor Cada día el ego era peor Los comentarios de la gente Engrandecían tu corazón Y fue tan grave que tú Me dijiste sin compasión Sin observar mi virtud Quiero estar sola por favor Vete Que me aleje de ti Que me haga sentir que no nací para ti Que no te merezco Baby no sabes cuánto duele esto Que me lastima y me deprime Me voy Pues acepto lo que decides Yo soy el sapo y tú la flor Fueron tantos comentarios que inflaron tu corazón Haciéndote sentir como lo mejor Tratándome a mí como lo peor Pasan meses Y un día en la semana Regreso a aquel jardín En busca de mi amada No podía creer Cómo me miraba Y con lágrimas en sus ojos Lo que me contaba Desde que te fuiste Mi vida ha sido triste No hay quien me proteja Como tú lo hacías Se acabó la belleza Que en mí había Yo no reconozco Que era bella por ti Hoy mira mis pétalos Están rasgados A causa de insectos Que me han atacado Si me perdonas Te pido por favor Te quedes Un sapo como tú Hace linda una flor como yo Hace linda una flor como yo Tú permitiste que los comentarios Dañaran nuestra relación Tal vez fue mi apariencia Algún motivo Que le busco la solución Tu belleza no vayó con mi condición Pero tengo un buen corazón Que dedica la vida a amarte A cuidarte sin cuestionarte Que dedica la vida a amarte Quiere cuidarte sin cuestionarte Muchas así como tú De su pareja olvidan la virtud Se dan cuenta solas cuando pasa el tiempo Que malos comentarios causan lamentos Y sufren las consecuencias Y la altivez de su vida se apoderan Se olvidan que aquel sapo junto a la flor Es especial y tiene un gran valor Opa Ya no nos gusta relación Por hice tres Busco la solución Y I P Music en la casa otra vez Y en Corporation Ritmos sencillos con resultados sorprendentes Esto es pa'l mundo entero De mí Y I P Music en la casa otra vez Y en la casa otra vez Y en la casa otra vez